O sea, la época que estamos viviendo de la diversificación de música, de la mezcla que están haciendo... Antes era raro, ¿eh? Antes era raro, no, sigue siendo raro, o sea, el año pasado era raro, hoy de repente se populariza diferentes estilos musicales que incluso la música con la imagen pues no checa con lo que se tenía por tradición, ¿no? Como tipo los corridos tumbados, los corridos bélicos, que pues tú te imaginas un güey sombrerudo y con botas a fuerza y ahora ha cambiado y tienen este estilo de peso pluma y toda esta generación que está pegando con tubo y que hace poquito vi que había, hay una como polémica, yo vi la entrevista con Adela y te preguntaban acerca de estas nuevas generaciones y de los ritmos y tú dabas una explicación técnica de cómo se identifica dependiendo tu edad o tu estado de ánimo con uno y con otro. Y es lógico que la gente joven tienda más a acercarse a los ritmos y entre más adulto pasas te empiezan a interesar las cosas con más melodía, ¿no? Pero yo no estoy seguro, yo cuando leí algunas noticias, yo no estoy seguro que tú le hayas tirado mal pedo a peso pluma sino al contrario, yo estaba súper morboso de ver qué decías por tus antecedentes con lo que dijiste del reggaetón y demás. Exacto. Y dije, a ver, ¿qué va a contestar Alex Intec? Y a mí me sorprendió que empatizas con esa música, que empatizas con la carrera de peso pluma y otros tantos de esta generación. Pero qué chido, ¿no? Que sea un género mexicano. ¡Qué chido! Exacto, me alegra que sea un artista mexicano. ¿Sí fue así? ¿Cómo se malinterpretó? ¿En qué momento se transversó la información? Qué bueno que me preguntas, Tocayo, porque ya últimamente de repente cualquier cosa que es falsa se hace viral y se publica en redes sociales y se va a los medios de comunicación como si fuera una noticia real y eso es muy grave. Yo invito a la gente a que vean de dónde sale la fuente de esa información y que vean la entrevista porque me han puesto cosas en mi boca que yo nunca he dicho. El otro día estaba haciendo el ejercicio de ver la entrevista original de cuando hablé de la música urbana en específico con Adela Micha y fíjate que desde un principio mencioné más bien la crítica hacia el contenido, al contenido de las letras y hablo en general, ¿no? O sea, de las canciones, no solamente de reggaetón y que se ha puesto mucho de moda usar un lenguaje que de pronto es muy inadecuado para ciertos lugares, ¿no? Pero, pues, las malas noticias venden y se creó como esta etiqueta, la cual la acepto, ok, yo tengo el derecho a que me guste un tipo de música y otro tipo de música no. Pero de eso a que yo quiera atacar gente y que yo quiera hablar mal de nadie, de nadie, incluso si lo hago, lo hago con el escorpión dorado en tono de broma porque estamos echando desmadre. Entonces, de repente las cosas escalan hacia una cosa muy seria y a mí sí me incomodó mucho porque yo admiro a Peso Pluma, ¿eh? O sea, creo que es un artista súper auténtico, me alegra que como mexicano haya desbancado a los artistas más grandes del momento para colocársela hasta arriba, es admirable. Y entonces, este, lo que yo mencioné en algún momento fue, yo amo la música mexicana y, y, y todo el tipo le dije a Adela, oye, este, yo estoy abierto a todos los géneros y apoyo a todos los géneros. Yo te quiero presentar a uno porque lo vas a adoptar, ¿no sabes? Qué increíble. Platícales un poco. Ya haremos algo juntos. Es que tienen que hacer algo juntos. Y el mismo Leon Leiden que estaba ahí, cantó unas de sus rolas y lo felicité porque le dije, eres muy auténtico, ¿no? Eres tú y es lo que defiendes. Mucha congruencia a todo lo que dice su letra. Exacto. Hizo una broma muy buena, se sacó una buena puntada porque cuando hablaba yo de eso, de los ritmos que pertenecen a la excitación sexual y los pensamientos que son las melodías, ¿no? Dijo, pues es que se les baja el líbido, ¿no? A los rucos como yo. ¿Y crees que eso se debe a un tema de apreciación o a un tema de declive de líbido? ¡Ay, no, no, por favor! Es que hay de todo. Y se rieron todos, ¿no? Y yo le dije, pues son las prioridades, ¿no? Que hay. ¿Cuáles son tus prioridades? Eso es todo, ¿no? Y tus momentos de vida porque pues todo mundo tenemos momentos reflexivos y otros más salvajes y más calenturientos, ¿no? Así es, así es. Depende del mood que traigas. En ningún momento mencioné a ningún artista, no hablé de nadie, nunca ataqué a nadie, mucho menos a un artista tan exitoso como Peso Pluma. Bad Bunny quedó completamente fuera de la práctica porque no estábamos hablando de eso. Caray, vean la entrevista porque está muy buena, o sea, vean realmente lo que dije, ¿no? Y cercióro ese de lo que dije y cómo lo expresé, ¿no? Entonces, este... pues yo lo dejo ahí y quiero reiterarle al público, aprovechando a Alex, que soy un cuate que amo a la música. Soy muy apasionado desde niño y amo escuchar música clásica, rock, jazz, bolero, salsa. Y quiero y tengo toda la intención de apoyar siempre al talento joven, porque yo no estoy para nada peleado con los chavos, al contrario. Saludos, güey. Este... me emociona y siempre estoy recomendando música de chavos emergentes, de todo tipo de música en mis redes sociales. Este... y estoy a punto de abrir una fundación, que la estoy instituyendo, también para darles infraestructura y asesoría a chavos con talento musical que están empezando y que no saben por dónde, ¿no? Entonces, quítense de la cabeza cualquier rollo y sepan que soy un cuate inclusivo y abierto, que amo la música y sobre todo la música de Chan México. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.